¿Cómo se hace Aretha? ¿Aretha está bien? ¿Está bien? Cantar es sagrado, Ri. Y no deberías hacerlo solo porque alguien te lo diga. Lo más importante es que te traten con dignidad y respeto. Eres especial, Ri. A tu talento lo llaman genio. ¿Qué edad tiene? Diez años, pero la voz de una mujer de treinta, Cielo. ¿Cuántos discos has sacado? Cuatro. En ningún éxito. Necesito que te concentres y que evites las extracciones frívolas. Cielo, busca canciones que te emocionen. Hasta que no lo hagas, no lograrás triunfar. Necesito un cambio. Quiero cantar lo que yo quiera cantar. ¿De verdad os gusta? Nos encanta. Ri, ri. Ri, ri. Ri, 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 ri. Es muy buena. Tengo un single de una chica nueva llamada Aretha Franklin. Es para mí un honor inaugurar el día de Aretha Franklin. Te garantizo que no vas a estropearme esto. Damas y caballeros, la señorita Aretha Franklin. Esta canción está dedicada a todos los que alguna vez se han sentido maltratados. Tienes que parar. Sé cómo gestionar mi carrera. ¿Has perdido la cabeza? Puede que la haya encontrado. Tengo la piel de gallina. Es que no veis lo que es. Es un milagro.